El atentado en el que perdió la vida el excongresista vallegaucano Moisés Orozco requiere una acción rápida de las autoridades en las investigaciones, demandó la gobernadora del Valle tras lamentar el homicidio. Pues muy lamentable, de verdad que me acaban de informar y pues estamos llamando ya a las autoridades para que rápidamente pues investiguen quienes fueron los responsables de este atentado. El atentado ocurrió en el sector de la Balastrera, zona rural de Yumbo, mientras él es dirigente hacia Deporte. Iba en su bicicleta, llevaba también un escolta en el carro que iba acompañándolo, se acercó una moto y de la moto los sicarios lo lesionaron. Las investigaciones continúan para verificar cuál fue la situación y los responsables de este hecho. El gobierno del Valle reitera su rechazo a este homicidio y permanece atento al curso de las investigaciones.